Voz de grabación Voz de grabación ¡No! Como quieras No entro hecho No, yo lo he hecho. No me lo he hecho. Ya. No, el programa se pierde. No, no. Ahí. Está cerrado. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Quiero ver si queráis. Fíjoles, fíjoles, está cerrado. No. Es que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No, pero si no nos van a parar! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí es un desierto, es un descanso ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Ande vamos! ¡Párame un ratito por aquí! Si quieres, nos metemos allá ¡Vamos! Yo traigo caballos ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! Creo que nos viene una empatada, este caballo ¡Venga! ¡Venga, tú sí, no! ¡Venga, dejo! ¡Venga, que se me doy! ¡Jajaja! Es que vos te pones, perros ¡Vamos! 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 es lo que no se debe de hacer